Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll the Agent. Hoy voy a compartir una experiencia con un cliente. Un reembolso, nada más ni nada menos, de $23,986. Así como lo escucha, esto puede pasarle también a usted. ¿Qué desea hasta el final de este video? Escuche la explicación, porque esto no es para todo el mundo. Excepto para las personas que estén en las mismas circunstancias. Aquí comenzamos. He tenido la visita de una pareja, dos clientes, con tres niños, los cuales ninguno de ellos recibió el Child Tax Credit, el crédito por hijos, adelantado en el año pasado a partir de julio. Tenían dos. Y en diciembre, y en diciembre, a finales de diciembre, nació un niño adicional. Ahora, el crédito de recuperación del tercer estímulo, tampoco lo recibieron. Una preocupación constante y constante de ellos, ya que la ayuda no llega, no llegó, y pensaban que no llegaría. Sin embargo, vinieron a mi oficina, y he trabajado con ellos, y el resultado de la declaración de impuestos es nada más ni nada menos, $23,986 dólares de reembolso. He suplantado los nombres para no publicar las personas reales. Todos los números, direcciones y nombres que se publican aquí son ficticios. Esta pareja, esta pareja, casada, con dos hijos anteriormente, y un nuevo niño con una gran bendición que nació a finales de 2021. Ahora, los contribuyentes han traído sus dos cartas, las 64-70 y 64-17. Aquí corroboramos que no recibieron ni el tercer estímulo, ni tampoco el Child Tax Credit, el avance. Entonces, hemos procedido a reclamar el crédito de recuperación y el crédito por hijos. Además, el crédito del niño que no había estado en la lista con el IRS. Entonces, aquí tenemos el señor trabajó y tuvo un ingreso de $22,500 dólares. Es un ingreso relativamente bajo y que le otorga todos los créditos del EITC. Como vemos en pantalla, el crédito del EITC, el Earn Income Credit, que es el crédito por el trabajo, ha sido otorgado en una forma completa. Todo este crédito es la mayor cantidad de crédito posible. Este crédito es la mayor cantidad permitida. Entonces, vamos a analizar cómo estas personas, esta familia, ha recibido este gran reembolso. Manifestamos los nombres ficticios, direcciones ficticias y números de seguro social ficticio. El ingreso de esta pareja fue de $22,500 dólares en el año, con una forma W-2, ya que el señor trabajaba. La mamá se quedaba en casa cuidando a los niños, lo que hace que no puedan recibir el crédito por cuidado de niños, ya que tenían a su mamá en casa. La deducción estándar es de $25,100, es decir, que ellos ganaron $22,500, están exentos de impuesto federal. No tienen que pagar nada. Además, en retenciones del impuesto federal, hubo $58 dólares que se los devuelven completamente. El EITC, el crédito por ingreso de trabajo, es de $6,728. Íntegramente se lo entregan. Además, el Child Tax Credit, que no recibieron por cada uno de los niños, suma $10,200 dólares. $10,200 dólares. Y además, el crédito de recuperación, que era el tercer estímulo, suma $7,000 dólares. Esto le da un reembolso fantástico de $23,986 dólares, que va a ir a su cuenta, sumando 21 días, a partir del día lunes, en que la temporada de impuestos toma su inicio. Ahora bien, quiero hacer un ejemplo adicional. Suponiendo que ellos sí recibieron el avance del CTC por dos hijos, ya que el último nació en diciembre y no lo pudieron inscribir, entonces, el monto que recibieron por avance sería de $3,600. En este caso, que es un caso más común, en lo cual la gente recibió su dinero, el tercer estímulo, y también el avance del crédito por hijos, el reembolso hubiese sido de $13,386. Recuerde que cada declaración de impuestos va a ser diferente. Si usted quiere que nosotros, en nuestra oficina, ayudemos a preparar su declaración de impuestos, usted puede contactarse vía correo electrónico. No queremos que ponga su número telefónico. Contáctenos vía correo electrónico a cerramírez arroba eliteaccountinginc.com Usted va a ver en los comentarios, va a ver nuestro correo electrónico. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Recuerde, hacer una declaración de impuestos correcta, bien hecha, evitará problemas. No se deje abusar de preparadores inescrupulosos. Visite a los expertos profesionales que tengan una trayectoria y que firmen su declaración de impuestos. Suscríbase al canal. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!